Rogelio, como siempre te lo dije. Y no pretendas ser el nuevo Rogelio. Porque para eso te faltan muchos centímetros. Tú no sabes quién es el padre de Charlie. ¿Quién sabe con cuántos asquerosos te habrás acostado? Con muchos. Y vaya a saber Dios quién es el padre de Charlie. Pero lo que hoy quedó muy claro es que por lo menos no eres tú.